Bienvenidos al Programa de Apoyo en la Organización de Intervenciones en el Ámbito Institucional, subvencionado por la ANVIDE. En este programa nos enfocaremos en preparar y apoyar las intervenciones de atención a las personas y a su entorno, así como en desarrollar intervenciones de atención física, sociosanitaria y psicosocial, dirigidas a personas dependientes en el ámbito institucional. El programa se divide en varias áreas, incluyendo apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas dependientes, organización de actividades para personas dependientes, intervención en la atención higiénico-alimentaria, atención sociosanitaria, apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa en instituciones, entre otros. Al completar este programa, los participantes estarán preparados para desempeñar roles profesionales, como cuidadores de minusválidos físicos, psíquicos y sensoriales, cuidadores de personas dependientes en instituciones y jerocultores. Los requisitos para participar en este programa incluyen ser desempleados o trabajadores a Senactivo, tener un título de graduado en ESO, estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 o tener los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar con aprovechamiento la formación. Si estás interesado en formar parte de este programa, puedes inscribirte a través de la página de la AMBIDE. No pierdas la oportunidad de formarte y contribuir al cuidado de personas dependientes en instituciones.